Creo que, si tuviera que irlo dividiendo, diría que me parece que tiene, en mi caso, algo que ver con el procedimiento. El procedimiento de escritura. Yo no escribo sola, yo escribo trabajando con los actores. Y eso hace que cada cosa que suceda, o venga de alguna propuesta que me hicieron las actrices, Matilde Nogueira allí sentada, por ejemplo, en el caso de Inés, muy específicamente, Matilde y Alejandra Artigalás, en el caso de Cheta, de alguna propuesta que me hicieron, o de alguna propuesta que yo les hice y ellos me respondieron. Y ese diálogo hace que haya como una especie de mente colectiva a la hora de ir generando. Sí, obviamente me siento, escribo, ordeno, elijo qué es lo que va, qué es lo que no. Pero hay muchísimas cosas de estas obras que se testearon una y mil veces antes en el proceso de trabajo. Y yo escribo durante. Y eso hace que se genere una mezcla entre una cuestión muy personal, yo escribo desde un lugar muy personal cuando estoy sola, con lugares muy personales de otras muchas personas. Y ese diálogo termina apareciendo, termina apareciendo en lo que es la palabra final que seleccioné. Sí, seleccioné sentada delante de la computadora, recorregí después de que ya estaban estrenadas ahora para el libro, sentada delante de una computadora. Pero la realidad es que esas palabras, es como esto que decía antes, hay una zona en la que yo tengo la percepción de que estoy materializando algo que ya existe. Y por esa razón es que siento que llega a... que genera identificación. Porque hay algo de eso que yo estoy haciendo que en realidad no es mío, que en realidad ya existe.